Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Marte de Cancerbero y si en esta ocasión carta para ti, homenaje de Blake Kamikaze, así que comencemos porque dura bastante hoy me acosté con ganas de soñar de nuevo con qué vuelo tan alto que pude llegar al cielo entre tanta gente buena pude ver desde lejos un joven con lentes puestos debajo del brazo librejos preguntas nada prefería abrazarlo como un hermano menor que no ves desde muchos años no quiero tener respuesta ven vamos a sentarnos y navegar en el pasado lindo recuerdos hermano códigos de barrio el yin yang forever la casita de afro enriqueto y enriqueta las ánimas los mangos la pica la guayera superior con todo el combo los pollitos con riqueza las tinitas del viejo jose la alegría del primer tema que fue grabado a casé maracay say on the ground detrás del telón los perros de doble b donde raulito el vacilón los refranes de luis los cuentos de pollito el ciber de leo cuántas casas lleva jesus con tantos recuerdos compi podría escribir un libro titulado tyron gonzález no está muerto sigue vivo metas trazadas muchas fueron cumplidas como grabar con roguay la ser escuchado hasta en china viajar parte del mundo a costillas de la tarima que te corearan las canciones tan alto que dieran grima tu partida yo no la quiero prefiero pensar que estás de gira al extranjero recordar el abrazo fuerte recibir el año nuevo olvidar ratos amargos recordar sólo lo bueno sonreirás cada vez que llamé a mi hijo pues en honor a ti le puse tu nombre amigo todavía no creo todo lo mal que me he sentido recordarme de ti y saber que ya no estás conmigo se ha ido el índigo que con flow conquistó a una multitud con mucho esfuerzo fue muy corta carrera pero un respeto extenso y el vacío que ha dejado para la tierra es muy inmenso y no se muere ya se va sólo se muere el que se olvida mantendré vivo tus temas mientras que tenga vida y tu esencia será expandida en forma positiva que viva el que hay el cáncer pero en los barrios residencias en la esquina en los cerros que cada rincón del mundo sepa que fuiste un guerrero el blanquito que con letras levantó un género entero el blanquito de la pica de venezuela el tintero un abrazo fuerte te manda y si pantera de la saga chuzo bernie marlon y madera de raiguan eri renny sony y seba de dos santos les luis el combo guau vamos a frenar un poco es impresionante la letra realmente todo lo que está diciendo guau que verán homenaje sinceramente al cambio de venezuela hermano entre tantas cosas que no olvidaré de ti siempre me recuerdo cuando me dijiste ya no quiero cantar solo en la pica quiero cantar en españa no solo cantaste en españa te comiste el mundo entero el que el cancerbero es blanca en mi casa robert los tuyos serios no somos tus panas somos los de verdad nos vemos en la eternidad hermano tairo aquí te habla rottweiler bro nada pues te amo para felicitarte verdad y honrado con la vida por haberte conocido y agradecido con afro por habernos presentado nada pues nos llena de orgullo me llena de orgullo a mi por representar nuestro tricolor y por ser amigo por ser un amigo y porque lo que han logrado con el rap simplemente eso eres tu hermanito y convertirte en un monstruo quien lo iba a creer es que el flaquito con esa boda que nos sorprendió a chester y a mi aquella vez que fuimos a la casa de afro de lego pues te convertiste en un ídolo hermano y que te acuerdes todo lo que pasamos y todo lo que vivimos lo que aprendimos y compartimos y otoño y el resto de los muchachos los que juntos crecimos sabemos quien fue tayron jose que nadie va a cambiar el concepto de lo que tu fuiste para nosotros cancerbero no habrá otro te amo coño a tu vida todas mis canciones se llaman vida todas mis canciones se llaman vida i'm on top of all this can you know my name ma sube ese puño apriete ese culo amarre esa lengua i'm on top of all this can you know my name ma sube ese puño apriete ese culo amarre esa lengua díselo tu catire los muchadores que piren la salud rap fenomenal rap fenomenal rap fenomenal rap fenomenal rap fenomenal repite el maldito tema se que quieres cuando yo diga cancer como el mundo dice pero aquí cancer es ser guau qué hermoso homenaje, sinceramente tenía un nudo en la garganta, chicos, no quería llorar otro como Khan no habrá jamás, eso es obvio les guste o no, realmente te emociona escuchar un tema así, las cosas que dicen de él, si bien lo conocí hace cuatro años, pero realmente me pareció un chabón estupendo, increíble que iba de frente, te decía las cosas tal y como son, no le importaba nada y creo que hoy en día necesitamos personas así que te digan la posta, yo sé que la verdad duele pero es mejor ir con la verdad que con una mentira que te abran los ojos, literalmente que sus temas te hacían abrir los ojos, la mente tenía una perspectiva totalmente distinta yo sé que al principio no entendía nada de sus temas pero poco a poco cuando los fui conociendo y vi cómo era ahí pude entender realmente sus temas, ustedes me tuvieron demasiada paciencia y les agradezco eso un video increíble un homenaje estupendo y Can va a seguir con nosotros no tengo más nada que decir chicos me super encantó nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video martes de Cancelero pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye